Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 27 de Abril 27 de Abril Pues conocemos al que dijo, Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos, capítulo 10, versículos 30 y 31. No importa si piensas que eres agradable, que mereces que te amen por tu refinamiento. Eres un problema moral, lo fuiste y sigues siéndolo. Cuando Dios te confrontó, vio que tus caminos no eran justos, que había inequidad en tu vida y también iniquidad. ¿Cómo halló iniquidad? La sentencia de Dios fue la muerte. Todos hemos estado o estamos bajo sentencia de muerte. ¿Cómo puede andar la gente tan campante y contenta estando bajo sentencia de muerte? ¿Cómo pueden andar tan despreocupados? Porque la Biblia nos dice que el alma que peca morirá. Cuando la justicia confronta un problema moral, justifica a la persona si se corresponde con la justicia de Dios. O la condena si la persona tiene inequidad e iniquidad en su vida. Así es como conseguimos la sentencia de muerte. Cuando Dios en su justicia sentencia a un pecador a la muerte, no conflige con su misericordia, no conflige con su bondad, ni está con su compasión ni con su lástima, porque son todos atributos de un Dios unitario que no entran en conflicto entre sí. Oh, ven pronto, temible juez de todo, porque aunque tu venida sea terrible, caerán todas las sombras de la verdad y morirá la falsedad al verte. Oh, ven pronto, porque la duda y el temor, como las nubes, se disuelven cuando tú estás cerca. Laurence Twenteit Oremos Mi Padre Celestial, tu compasión por mí ha echado fuera toda duda que pudiera tener acerca de ti. Me gozo en tu amor a causa de Jesús. Amén. Amén. Amén.